La verdad que en este acto de decolación de la Promo 23, de la 2.13 como dijimos, todas las palabras, con muchas emociones, cada vez que despedimos a una Promo nos vienen todos los recuerdos de las vivencias que hemos transitado con ellos. Uno que está en el equipo directivo lo tiene durante los 5 años, uno conoce a cada uno de ellos, entonces es como un poco la familia. Y en este 2023 a nivel institucional me quedo con todos los proyectos, todo el trabajo que hacemos día a día en la Escuela 2.13, tanto los docentes como el personal no docente o asistente escolar, el personal administrativo, un trabajo en conjunto, comunitario, cuidando las trayectorias educativas de cada uno de nuestros estudiantes y tratando de que aprendan lo mejor en este siglo XXI también, ayornándonos a las nuevas necesidades y capacidades, tanto sea en lo laboral, en lo universitario, en lo terciario, tratando de prepararlos lo mejor posible y acompañando a todos para lo que es un derecho, que es la educación. ¿Cuántos alumnos egresaron? Egresaron 76 alumnos, 76. ¿Y el trabajo, digamos, del año, digamos, llevó alguna dificultad o demás? Porque también vimos que en este 2023 hubo cambios, hubo medidas y demás. Bueno, nosotros hace mucho que venimos trabajando ya con otra mirada, nosotros venimos trabajando en aprendizaje basado en proyectos, venimos el año pasado de ganar un premio justamente como escuela innovadora, nosotros seguimos capacitándonos con docentes y fundaciones de Buenos Aires, de otras provincias, seguimos apostando a la innovación, dentro de la innovación todo lo que es cuidado del medio ambiente, sustentabilidad, nuevas formas de comunicación, asertividad, bueno, un montón de cosas que creemos, como te decía antes, que es lo que ahora se necesita en el nuevo siglo. Creemos que no podemos sostener una escuela del siglo XIX con docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Hoy en el día está todo lo que es la tecnología, está todo en la mano, está en las redes sociales y creemos que hay que enseñar otras habilidades, otros conocimientos sin dejar obviamente aquellos que son base para todo lo que es la vida humana. Y trabajamos mucho también en el tema emocional, de salud mental, que es otra cosa que nos preocupa mucho en este tiempo, aparte luego de la pandemia que sufrimos, que bueno, ahora es como que también vamos viendo muchos problemas asociados a eso. Bien, si bien el docente, bueno, los chicos se regresan, pero el docente sigue trabajando. ¿Ya se piensa, si bien habrá escuchado de nuevas medidas en cuanto al Ministerio de Educación, reformas y demás? Sí, nosotros estamos acostumbrados a lo que está en Educación, yo hace 32 años que soy docente y bueno, hace 12 que estoy en los equipos directivos a cambios de medidas y demás. Hay cosas que acordamos y cosas que no, en el caso nuestro, o sea, en la secundaria, la repitencia nunca se fue, la repitencia está, entonces es mentira que vuelve la repitencia, nunca se fue, está, que hay trayectorias que son sostenidas, intermitentes, nulas, y que la verdad que la educación secundaria es obligatoria y no hace mucho que es obligatoria y que todavía hay muchos adolescentes fuera del sistema educativo y que abandonan la escuela secundaria, es una realidad. Entonces que tiene que haber políticas educativas relacionadas al sostenimiento de los adolescentes dentro de la escuela, que es donde deberían estar, creemos que es necesario. Como decimos, vamos a esperar las medidas, las analizaremos, miraremos, siempre al interior de la escuela, por ahí, no es que sea llorna, pero bueno, se adapta la norma, la ley a lo que uno venía trabajando, lo que puede y no puede, pero bueno, como decía, vamos a esperar a ver lo que pasa ahora, o sea, no es novedad para nosotros, nosotros sí estamos dentro de secundario de avance, que es algo que también está en peligro de que se termine, bueno, lo haremos hasta febrero, que es cuando se cierra, y después veremos, veremos a ver qué podemos sostener y qué podemos luchar porque estamos convencidos de que eso es para el bien de nuestros estudiantes.